No dejen preguntar a Escalia, no da a Escalia, se lo dejen por ahí, no dejen preguntar. Tiquiñazo de oreja cuando pregunte. A pesar de la presión no zafó, ni jugando de locatari. ¿Por qué no es negocio Uruguay para el mundo? Y preguntarle a la Conmebol que llegó a Uruguay y Paraguay a la final y se querían matar, o a Trafic que también se quería matar, somos 3 millones y no vendemos. Es algo, quizá todos lo tenemos asumido, que es una desventaja de pertenecer a un país con pocos habitantes. ¿Y ese negocio puede llegar a presionar a los árbitros, por ejemplo, alguna vez? No, no creo. El capitán de la selección el jueves a las 7 de la mañana viajó a Chile. Por la noche jugó un partido a beneficio con Messi y sus amigos. En la mañana del viernes regresó al país. Al mediodía firmó un convenio en la Intendencia de Canelones para construir una piscina en su ciudad. A las 3 de la tarde tenía que estar en Montevideo para un compromiso comercial. A las 2 y 59 continuaba firmando autógrafos a todos los fanáticos de su pueblo. A las 5 de la tarde se hizo presente en la Asociación Uruguaya de Fútbol para firmar el convenio con UTE que iluminará todos los accesos al complejo de alto rendimiento de la UF. Mañana sábado a las 4 de la tarde viaja a México para estar cumpliendo con otro partido amistoso a beneficio. Así es la vida del capitán campeón.